Criptana bajo las estrellas es una ruta nocturna guiada que recorre las calles del albicín criptanense alumbradas por la luz del atardecer. Esta ruta de 2024 organizada por la empresa Enclave Cultural que comenzó el 12 de abril y que ha contado con más de 400 participantes, sigue siendo un atractivo turístico no sólo para nuestros paisanos sino ampliable a todo el panorama nacional. La verdad es que como los años anteriores ha sido muy buena la acogida que hemos tenido la participación ha estado completa en todas las fechas que estaban previstas y muy contentos porque en general a partir de la participación la gente nos ha transmitido que les ha gustado, que les ha interesado y que han pasado un rato agradable. Hemos estado completos en todas las salidas, más de 400 personas han participado en la actividad este año. El planteamiento que se hizo ya desde el principio cuando pusimos en marcha hace, como digo, hace algunos años esta actividad dentro de lo que nos pidieron dentro del plan de sostenibilidad turística de Campo de Criptana pues era conocer los elementos más característicos de Campo de Criptana como era el barrio del Albaicín y como son los molinos de viento, aprovechando una luz del día que es especialmente bonita sobre todo en primavera, verano y otoño que es el atardecer y conociendo pues algunos aspectos que habitualmente en las visitas turísticas al uso pues no se pueden tocar porque no hay tiempo, porque están enfocadas desde otro punto de vista. Arrancamos aquí en Santa Ana explicando un poquito básicamente los orígenes del pueblo para que luego se pueda comprender mejor cómo se desarrolla todo el barrio alto del Albaicín, que conocemos nosotros como Albaicín. También pues hemos abarcado propiamente el uso del término Albaicín, si es apropiado o si no. Yo siempre invito a la gente a que participe para que lo conozca. A nosotros nos gustaría mucho poder darle una vuelta, cambiar, introducir elementos que se quedaron fuera en un principio que ahora pues sería interesante ya que hay mucha gente que está interesada incluso en repetir, pues que poder ampliar y cambiar un poquito el itinerario, sería una opción que nos interesa. Tenemos que considerar que aparte de los muchos visitantes, muchos vecinos de Campo de Criptana que han hecho la ruta, han sido muchas las personas que nos han visitado desde otros lugares, pueblos de la comarca, de la provincia, incluso turistas que se encontraban en Campo de Criptana esos días. Recuerdo en las últimas salidas teníamos personas de Galicia, dos parejas, unos de Santiago de Compostela y otros de La Coruña que coincidieron aquí para hacer la visita. Hay muchos momentos muy bonitos, sobre todo cuando vas ascendiendo por el Baicín, llegas a la sierra en ese momento justo del atardecer. Yo creo que para todo el mundo que participa es un momento, y para nosotros por supuesto es un momento muy especial. Y esos colores, como digo, esa luz que se genera es para acordarse siempre. Gente que ha visitado Campo de Criptana con anterioridad, pero que no había tenido la oportunidad porque venían durante el día, no habían tenido la oportunidad de hacerlo a esas horas del día. Entonces, para todos nos incluimos nosotros, ha sido una experiencia nueva. Y claro, sí, por supuesto que la gente te transmite ese paisaje de los molinos iluminados por la noche, que conmueve a todo el mundo. Fundamentalmente agradecer a la Concejalía de Turismo que ha puesto por esta actividad y por nosotros para realizarla, y sobre todo a la gente que ha participado, que además ha sido muy participativa, porque no es una visita en la que solamente hay un guía que va hablando, sino que también mucha gente nos ha aportado cosas que hemos ido introduciendo, información del día a día del pueblo, de la historia del pueblo, de sus familias, que hemos ido introduciendo incluso en las visitas, y eso claro, es de agradecer. Pues me enteré por las redes sociales, el año pasado sí que tuve conocimiento de la ruta, pero nos quedamos sin plaza. Entonces este año, en marzo, reservamos para venir ahora en septiembre, que nos parecía muy bien por la temperatura, para disfrutar del ambiente. Venimos de Alcázar y nada, esperamos, pues como Cristana ya lo conocemos, y nos parece una ciudad muy bonita, pues con ver su parte antigua, la parte más vieja y las estrellas y tal, creo que lo vamos a disfrutar mucho.